¿Cómo va? Buen mediodía, contentos de estar aquí en Pit Stop, no soy Mati Gagliardi, no estamos haciendo Planeta Fútbol como lo hacemos habitualmente los lunes, no, hoy es martes, son la una de la tarde y los vamos a estar acompañando hasta las dos a través de Catplay, a través de las redes de la Confederación Argentina de Deportes. Mi nombre es Ariel Achita Ludueña y contentos de estar hablando del automovilismo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y también entrando al mundo de las dos ruedas porque hubo MotoGP en el fin de semana y Yamaha volvió a mostrar su liderazgo en carrera, algo que Ducati muestra en otros momentos. También pasó de la Fórmula 1 con una carrera increíble alocada que ya arrancó con lluvia y cuando la Fórmula 1 arranca con lluvia estamos hablando de otra cosa, pero en el automovilismo local también hubo una vibrante carrera del TC Pista y también una muy buena, muy buen espectáculo en lo que tiene que ver con el turismo carretera con la victoria del pinchito, del pinchito de lovería de Jonathan Castellano, Dosh volvió a la victoria y Jonathan Castellano que hacía dos años que no ganaba volvió a vencer y en el TC Pista ganó un auto histórico que le vamos a estar contando en el transcurso de esta hora. No estoy solo en este estudio virtual, los saluda el señor Ignacio Pocho Raposo. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo va Chita? La verdad que por acá todo bien, todo tranquilo, contento de poder que haya llegado el momento del pit stop para hablar de todo lo que nos dejó el fin de semana del automovilismo, de dos ruedas, de cuatro ruedas, algunos coches que han dado grandes rendimientos, lo vamos a estar hablando, otros pilotos que han dado la nota, otros pilotos bastante flojos, a los cuales, por ejemplo, en la lluvia la Fórmula 1 les ha traído algunas complicaciones en lo que es el automovilismo nacional. Hemos tenido carreras vibrantes, de esas carreras que van de más a menos, te digo que en el TC Pista tuvimos las primeras tres, cuatro vueltas de la carrera, fueron muy emocionantes, luego con ya todo un poco más establecido, el nivel fue acomodándose, pero tenemos un gran programa sin duda por delante con información, con crónicas de más o menos lo que dejaron las carreras y con mucho debate, tengo un debate ahí para el final del programa, así que con la Fórmula 1 vamos a debatir seguro. Seguramente porque siempre deja mucha tela que cortar y además hubo toques que me parece que son como mínimo para poder dialogarlo. Vamos a arrancar el repaso de la jornada con lo que pasó en Concepción del Uruguay, el TC Pista se estuvo presentando allí y les decíamos, ganó un auto histórico, ¿cuál? El de Mariano Werner, el del equipo del Memo Corse, el auto cuyo chasis se consagró campeón en la temporada anterior en la categoría mayor, bueno, en la telonera se pudo lucir justamente de la mano de Marco Castro, quien pudo ganar su primera carrera en Concepción del Uruguay con tan solo 20 años, bueno, es una constante en lo que tiene que ver con la telonera, esta promoción de valores juveniles, que en la medida que van pasando los años cada vez van bajando más su edad, tanto en el TC Pista, en el TC Mouras, en el TC Pista Mouras también, en las teloneras que, cabe recordar, son aquellas que te dan la posibilidad de tener la licencia para luego pegar el salto grande e ir al TC. Me decía Pocho en previa, una carrera vibrante sobre todo al principio, ¿no? Así es, así es. Un Castro que vos bien mencionabas como ganador de la carrera, que yo en mi crónica, en mi relato de lo que nos dejaron estas 15 vueltas, no te lo voy a nombrar hasta capaz la cuarta, quinta vuelta. ¿Por qué? Porque bueno, fue una largada muy emocionante con Álvarez en primer lugar y Chapur pegadito a él, rueda, rueda, chapa, chapa, hasta me atrevería a decir puerta a puerta, fue una largada muy emocionante, primera curva han llegado los dos pilotos a la par y todo se definió en la segunda vuelta, perdón, en la segunda curva, achita querido, porque hubo un encontronazo, en este caso Chapur lo tocó, Álvarez una vez lo tocó dos veces, la segunda ya más violenta que la primera, y la tercera lo condenó a irse al pasto, fue un movimiento un tanto raro, quizás en las cámaras. Un puntonazo ahí al costadito del Torino de Chapur, del Torino verde de Chapur, uno de los mejores presentados del parque automotor del TC Pista, pero que terminó justamente con el Torino hacia un costado, ¿no? Así es, en la segunda curva de la carrera, así que imaginate lo que fue esta largada muy interesante, no fue el único que en esta segunda curva perdió su posición, Chapur terminó por el puesto 26-27 luego de aquella acción, otros dos que también en esa curva tuvieron inconveniente fueron Candela y Fritzler, y esto que provocó, así es, esto provocó el ingreso del pace car, lo cual le dio una nueva posibilidad de reiniciarse a la carrera, en la vuelta número 3 se relanzó la carrera, que lo tenía Álvarez en primer lugar, y ahora sí te menciono a quien ganó la carrera Castro, que venía detrás de él. Primera vuelta luego del relanzamiento de la carrera, y el amigo Álvarez se fue, no largo, se fue larguísimo, salió a cortar el pasto en lo que fue la primera curva, entrando a la segunda se fue larguísimo, logró meter el coche otra vez en pista, esta vez en segundo lugar detrás de Castro, pero no fue lo único que perdió, también perdió carga, aerodinámica en la trompa, su coche tuvo algunos inconvenientes, por aquel despiste que fueron unos largos metros te diría, lo estamos seguramente viendo en las pantallas, fue un despiste bastante largo que le provocó esto, la pérdida de carga de aerodinámica en su coche, lo cual el equipo se lo venía comentando por la transmisión, la conexión que tienen ellos, y de esta manera Castro fue el nuevo líder de la carrera, tomó la punta y poco a poco se fue afianzando en las primeras vueltas, lo tuvo a Ramos detrás muy pegado que le vino complicando la existencia de la carrera, pero poco a poco se fue afianzando, fue tomando cada vez más distancia y desde la vuelta 5 o 6 que no largó la punta hasta la vuelta número 15, donde llegó en la primera ubicación, detrás de él llegó Ramos y el tercer lugar fue para Craparo, pero este no es el podio final, ¿por qué? Porque Ramos fue sancionado por un toque con Kevin Candela y esto le dio... En esa circunstancia en la que decías vos, de que se van los dos force, luego obviamente del toque entre Chapur y Álvarez. Así es, así es, y esto le dio la posibilidad a Carabajal de ubicarse en la tercera posición y subirse al podio para festejar lo que sin duda fue una carrera muy emocionante desde un comienzo. Poco a poco también fue decayendo estas emociones porque obviamente Castro logró tomar la punta y poco a poco ir distanciándose de sus rivales para llevar el coche hasta la vuelta número 15 y ver la bandera cuadro, Sáchita. Exactamente, hablabas de Ramos que debutaba con la 2 de la estructura de, que terminó siendo ni más ni menos que el ganador del turismo carretera, de Jonathan Castellano, con el castellano Power Team, por eso el mismo color para ambas Polara, para ambas Doge, el naranja característico que también usaba el pincho de Lobería, el padre de Jonathan, uno de los grandes animadores del TC allá por la década del 80. Así las cosas entonces, Marcos Castro finalizó primero, luego de las quince vueltas al trazado de Concepción del Uruguay, segundo Helio Craparo con el Ford a siete segundos novecientas veinticinco milésimas, Luca Carabajal con el Chevrolet completó el podio a nueve segundos seiscientas cincuenta y nueve milésimas, cuarto Agustín Martínez con el Ford a doce segundos doscientos setenta y un milésimas, quinto Mario Valle con el doce a dieciséis segundos doscientas setenta y seis milésimas y del sexto al décimo de la siguiente manera, Fernando Iglesias con el Chevrolet, Jan Reutemann con el doce, Matías Canapino con el Chevrolet, Cristian Discala con el doce y Otto Friesler que venía remontando de atrás con el Ford, terminó en la décima posición, obviamente van a estar a la expectativa de lo que tiene que ver con la próxima competencia que será sin dudas en Paraná. ¿Cómo quedó el campeonato de esta manera, Pocho? Con Helio Craparo ahí en la punta, ¿no? Así es, ciento veintisiete punto cinco puntos para el primera posición en lo que es el campeonato de pilotos, en la segunda ubicación Iribarne lo sigue muy de cerca con ciento veintiséis unidades, tercer puesto para Álvarez ciento veintis cinco punto cinco y para completar el puesto Mati Gagliardi que a él le encanta, no sé, yo te cuento a Chita, no sé si nos habrás tenido la oportunidad de escucharnos, a él le gusta dar los cinco primeros, así que le mandamos este momento, se lo dedicamos a él, Canapino, cuarta ubicación, ciento diecinueve punto cinco y él a quinta ubicación para Valle con ciento dieciséis punto cinco, bien apretadito los primeros cinco puestos. Exactamente, llega el momento de escuchar a los integrantes del podio en Concepción del Uruguay, Lucas Grabajal con el Chevrolet, Helio Craparo con el Ford y el ganador, Marcos Castro, nos escuchamos aquí en Pit Stop. Y bueno, ahí la punta del campeonato, están a medio punto por tres, impresionante Helio, el trabajo hecho, felicitaciones. ¿Qué tal? Buen día para todos, tremenda carrera, muy dura, circuito muy desgastante, hizo calor y bueno, pudimos sortear la primera largada con el trompo de Facu, después en el relanzamiento, cuando Ramos me pasa, me pega fuerte, o sea, no queda fuera de pedo, así que creo que fue innecesario porque lo dejé doblar por afuera, pero bueno, una maniobra que me dejó dudas. Así que nada, después de esto, creo que no, porque no era necesario, o sea, yo lo pudiera haber dejado sin pista y no doblado, pero bueno, yo lo dejé doblar por afuera y después cuando vuelvo me pegó un autazo que no quedé fuera de milagro. Así que nada, después de ahí, una carrera dura, no tenía por ahí el ritmo de los de adelante, pero bueno, tenía buena diferencia con Carabajal y bueno, traté de mantenerla. Así que nada, agradecerle a todo mi equipo, unos leones, un gran trabajo, a todos mis sponsors, a Machete en los motores, a toda mi familia, a mis amigos, a toda la gente de Chacabuco, así que vamos por más, seguiremos trabajando como siempre lo hacemos. Helio Caraparo entonces, que fue tercero, por acá está Cristian Iván Ramos, bueno, cambio de equipo y valió la pena, parece un gran resultado, Cristian hablaba de una maniobra a Helio que no le gustó con vos, contámela y bueno, contame las sensaciones después de este gran segundo puesto, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, bueno, por la maniobra no sé a qué se referirá, yo cuando voy arriba del piano, cuando estoy bajando del piano, siento el golpe, realmente no tenía más lugar si no tenía que ir por el pasto, así que no veo que eso haya sido lo complejo, sí veo que el frenó mucho más adentro y por eso se da la maniobra, porque los dos veníamos igual y si no tocamos, nos tocamos los dos. Pero bueno, yo creo que fue una buena maniobra, no me veo responsable, pero bueno, será cuestión de verlo de afuera también. ¿Y de tu actuación de este gran podio? La verdad que muy contento y más que nada agradecido al equipo de Jonathan, porque trabajaron mucho para llegar con este auto en tan poco tiempo, y la verdad han hecho un laburo excelente, fuimos de menos a más durante todo el fin de semana. Y agradecer obviamente a todo el grupo de gente que me da esta oportunidad, que hicieron mucho esfuerzo para hacer este cambio y es devolverle un poquito de todo ese esfuerzo que están haciendo por mí, siempre es complicada la parte presupuestaria y la verdad que dan todo para que estemos cada fecha presente, así que no los nombro a cada uno porque saben lo importante que son cada uno para mí, así que les agradezco a todos ellos y un saludo grande para la gente de Melchongué, de Mar del Plata, que siempre está dando presente y solamente estarán festejando. El campeón del Mouras, ahora con un podio en el TC Pista, Cristian Iván Ramos, y por acá está el ganador, Marcos Castro Serrano. La mirabas de atrás en la alargada, sabías que algo podía pasar y ahí estabas. Con ese Ford, con ese potencial del Memo Corse, felicitaciones Marcos. Muchas gracias, primero que nada, buen día para todos. La verdad que increíble el funcionamiento del auto en todo el fin de semana, pero al final hicimos unos toques que no nos habían quedado bien en la serie y quedó excelente para poder hacer un buen ritmo todas las vueltas. Y nada, mérito de los chicos del equipo, dedicárselo a Marcelo, que ayer fue el cumpleaños, y a todos los chicos del Memo Corse, que la verdad trabajaron increíble, a Fernando García, a todos los que nos acompañan de Necoché, a todas las publicidades, la verdad, agradecerle a ellos, que sin ellos no podríamos estar acá. ¿Cómo se festeja? Hoy, no sé, habrá que festejar cuando lleguemos a Necoché, vamos a llegar medio tarde, pero habrá que festejar igual. Marcos Castro Serrano, entonces, ganador de esta fecha del TC Pista en Concepción del Uruguay. Muy bien, ahí teníamos el diálogo con los integrantes del podio, con Marcos Castro, con Helio Craparo, con Lucas Carabajal, que animaron una carrera por demás intensa del TC Pista en Concepción del Uruguay. Hablamos de la telonera, luego de la tanda hablamos del plato principal en Entre Ríos, porque hubo TC y porque volvió a ganar Jonathan Catellano. Nos vamos a la tanda en Pit Stop y cuando venimos, más información del automovilismo. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Servicio de asistencia al viajero en cualquier lugar de Argentina y países dimítrofes. Andar, su salud, nuestro compromiso. 0-810-345-0184 andar.org.ar La Asociación del Personal de los Organismos de Control, APOC, es una organización formada por técnicos y profesionales para dar más transparencia y control público a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. APOC, Juan José Tufaro, Secretario General. Grupo Middle, acciones y estrategias aplicadas a la comercialización de servicios. Comuníquese con nosotros. 0-11-5258-7071 Muy bien, segundo bloque para Pit Stop. Llega el momento de tener que hablar de la principal, de la categoría principal del automovilismo argentino, del turismo carretera. Se volvió a presentar en Concepción del Uruguay. La ola naranja llegó porque Jonathan Catelliano se llevó todo. Se llevó entrenamiento, se llevó la pole, se llevó su serie y se llevó la final. En Concepción del Uruguay hablaba Matías Canapino en un momento que era imposible alcanzar a las dos. Realmente tuvieron un desempeño increíble, tanto su auto como el de Ciantini, alistado por el JP Carrera y Catelliano con la estructura propia, como hablábamos en el bloque anterior, que también presentó a Ramos en el TC Pista. En la primera serie ya Jonathan Catelliano estableció condiciones. Canapino intentó hacerlo en el único lugar en el que podía llegar a arrebatarle o hacerle alguna diferencia al auto de Catelliano que fue en la salida. Lo intentó hacer por afuera. El pinchito se defendió como gato entre la leña y pudo mantener el primer lugar y luego hacer la diferencia. Justamente Pocho empezara a estirar hasta casi llegar a un segundo y medio para el final de la primera serie. Así es, un Canapino que lo intentó, lo intentó, pero no lo podía alcanzar en pista y se tuvo que conformar con lo que fue el segundo lugar a un segundo 321 milésimas. Exactamente, la primera serie terminó con Castellano puntero, como vos decías, Agustín Canapino con el Chevrolet a 1'321. Luego Moriati con el Forrest en el tercer lugar a 1'653. Juan Martín Truco con el Doge a 2 segundos 630 milésimas. Y quinto, quien llegaba como el escolta del campeonato, Josito, Luis José de Palma con el Falcon a 4 segundos 910 milésimas, en lo que fue la primera batería, con una actuación que también quiero destacar aparte y que creo que va a traer un cimbronazo en lo que viene de la semana. Porque Guillermo Mortelli se despistó en la tercera vuelta, no pudo completar esa manga, tuvo que largarle del fondo luego en la final. Y tengo entendido que Puertas Adentro planteó la posibilidad de quizás hacer una pausa, porque no se le vienen dando los resultados, ha cambiado a diferentes estructuras en este último tiempo, con diferentes motoristas, diferentes chacitas y con resultados similares. Y el 7 Corona se está acostumbrado a otra cosa, no a esto. Sí, te sumo a Chita que está en el puesto número 41, algo totalmente llamativo para él, con 25.5 puntos, algo que llama muchísimo la actuación, llamativa la actuación de él. Su mejor resultado fue un puesto 25 en la competencia de San Nicolás, luego abandonó en Buenos Aires, y en Concepción, y en la última carrera terminó en el puesto número 30, en lo que fue la carrera del Mouras, lo cual para él es algo muy llamativo y muy preocupante. Sí, 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 totalmente, está en un momento, diría que hasta él mismo creo que está confundido respecto a algunas situaciones, decisiones, cambios de equipo, porque con todos los cambios de estructura que ha tenido, los resultados siguen siendo los mismos, hasta inclusive se habló en un momento de si va a ir a la estructura de Canapino, que en un momento tenía pensado tener un segundo auto, pero por ahora eso quedó en la nada. Lo que tiene que ver con la segunda serie, siguió el dominio de los dos, en este caso con el segundo auto más rápido, el primero a la postre en lo que tiene que ver con la serie, porque fue la batería más rápida de las tres, y por ende le permitió a Ciantini poder largar del lado de la cuerda. En la final, Diego Ciantini alcanzó justamente la victoria parcial, Lambiris no pudo hacer demasiado con el Falcon, lo trató de aguantar al principio, pero después el ritmo del Doge del JP Carreras fue inalcanzable, a tal punto que terminó en cuatro vueltas, a casi dos segundos y medio de diferencia respecto a Lambiris, Pocho. Así es, son llamativas las distancias, y hablan de la buena preparación del coche para lo que después veríamos el domingo. Exactamente. Así las cosas entonces, Diego Ciantini ganó la serie, Mauricio Lambiris a dos segundos y medio fue el segundo, Juan Crubben-Menuti con el Torino oficial a tres segundos, completó lo que tiene que ver con el podio, entre comillas, de la serie, Julián Santero, que viene de más a menos en este año, el cuarto a cuatro segundos, 789 milésimas, y quinto Santiago Mangoni con su propia estructura, y el Chevrolet a cinco segundos, 180 milésimas. Eso en la segunda serie. La tercera mostró a un arduzo que cambió de marca respecto del año anterior, pero que le vino bien, le sentó bien ir al Chevrolet del JP Carrera, compañero de equipo justamente de Ciantini, un buen fin de semana para el equipo de Gentile, de Gentile, así que la verdad que bienvenido que sea de esa manera. Arduzo ganó su serie número 32 en lo que va del calendario del TC 2000, y obviamente fue la serie más lenta, así que se fue a la segunda fila en lo que tuvo que ver con la alargada, Pocho, de la final. Así es, así es, así es. Fue una linda previa para lo que vendría en lo que fue la carrera final, final del día domingo, que tuvimos también varias emociones, y obviamente seguro las tenés ahí en la cabeza, imagen tras imagen, como la que estamos viendo seguramente, acompañándolos, obviamente muchas gracias a la producción, por hacer que tengamos las imágenes de una carrera interesantísima. ¿Verdad, Chita? Sí, la verdad que sí. Buena victoria para el piloto de las parejas, que este año ha tenido cambios de todo tipo, en el Super TC 2000, cambió de estructura, se fue del Renault, donde estuvo cualquier cantidad de años, y ahora está corriendo en onda, y se fue de la estructura oficial Torino, en el Turismo Carretera, donde también venía hace varios años, volvió al JP, pero en este caso no para correr un Dodge, como temporada anterior, sino en esta oportunidad, para correr con un Chevrolet, aventajar a Lionel Pernia, por 907 milésimas, con el Torino, que de entradas le quiso sacar el liderazgo, y después no pudo, con Facu Arduzzo, tercero Juan Pablo Giannini, el campeón de la TC Pickup, en este caso con un Ford, a un segundo 680 milésimas, cuarto Nico Bonelli con el Falcon, a 3 segundos 0.7, y quinto Marcos Landa, buena primera temporada para él, a 3 segundos 908 milésimas, con el otro Torino oficial. Ahora bien, llega el momento de hablar de la final, largaban, Ciantini y Castellano, palmo a palmo, Ciantini por el lado de la cuerda, Castellano por el lado de afuera, y a pontonazo limpio, los dos representantes de la penta estrella, se dieron con de todo, al principio, a tal punto, que le valió a Ciantini, una bandera de percibimiento. Creo que de los tres toques que hubo al principio, el segundo es bastante polémico, porque termina poniendo de costado a Castellano, que tiene que aflojar, para que los dos puedan seguir en pista. Así es, fue una carrera que tuvo la repetición, de lo que fue la largada, esto de Ciantini, teniendo que aguantar a Castellano, luego lo vimos sobre el final de la carrera, con Castellano teniendo que aguantar a Ciantini, de otra manera distinta, la largada sin duda, tuvo unas lindas emociones, para llegar a lo que fue las primeras vueltas, hasta que hubo problemas con los neumáticos, hubo varios problemas con los neumáticos, en distintos pilotos, que sin duda, marcó lo que fue el desenlace de la carrera. Exactamente, uno que largó mal, fue Agustín Canapino, que estaba en la segunda fila, empezó a perder posiciones, con Lambiris, con Leonel Pernilla, había tratado de arrebatarle el tercer puesto, a Facundo Arduzzo, y tuvo que empezar a remar desde atrás, y en definitiva, terminó cerrando, un buen desempeño, porque terminó, en el podio, con un arranque de campeonato impresionante, sacando cualquier cantidad de puntos, creo que es algo que, a papá Alberto, lo molestaría, porque, Alberto era más, de ir de a poco, de tratar de mostrar, el mejor rendimiento del auto, cuando llegaba, en lo definitorio de la Copa de Oro, y Agustín es más de ir por todo, y le está pasando eso, cualquier cantidad de puntos, sumó en estas primeras carreras, metió podio en las cuatro carreras, estuvo subido en cada carrera, en cada competición, y además, el perseguidor, más inmediato, era Josito de Palma, que estaba largando muy atrás, en la final, y, iba a sacar una ventaja importante, si se podía mantener, en pista, y bueno, lo pudo hacer, Catellano tuvo la virtud, de, saber aguantar desde atrás, hacia Antini, tenerlo cortito, seguirlo, obligarlo de error, porque la verdad, tenía un dos muy potente, Ciantini también lo tenía, pero creo que el de, en definitiva, el de Castellano, había sido el dominador, de todo el fin de semana, y lo puso en aprietos, este, Dieguito Ciantini, al chino, y, a tal punto, que lo forzó, a justamente, al error, a tener que irse un poco ancho, aprovechar y ahí, pasar a la punta, y no alargarla, nunca más, hasta la bandera a cuadros, y terminar consagrándose, luego de dos años, hacía mucho tiempo, que no podía, este, Jonathan Castellano, poder hacerse el triunfo, y bueno, el Dodge Naranja, dominó, en definitiva, todo el fin de semana, Pocho. Sí, tengo dos que no salieron, en la foto final, pero que tuvieron, grandes rendimientos, muchísimo más de atrás, Martín Ponte, el representante de Dodge, largó, en el puesto 45, y finalizó, en el puesto 23, aprovechando, la potencia de su motor, y algunos despistes, que tuvo por delante, y lo mismo hizo, Nicolás Trosset, con el Ford, que largó en el puesto 34, y terminó, en el puesto 19, dos grandes carreras, que no van a salir, en la etapa de los diarios, pero que tuvieron, grandes rendimientos, para ellos. Así las cosas, entonces, Jonathan Castellano, venció luego de 20 vueltas, en Concepción del Uruguay, segundo, Diego Centini, con la marca de la Penta Estrella, a 504 milésimas, tercero, Agustín Canapino, a un segundo, 931 milésimas, cuarto, Facundo Arduzzo, con el Chevrolet, a dos segundos, tres ochenta y tres, quinto, Mauricio Lambiris, a tres segundos, 448 milésimas, del sexto al décimo, Emanuel Moriati, con el Ford, Juan Pablo Giannini, con la misma marca, Juan Martín Trucco, con el Dodge, Marco Holanda, con el Torino, y Julián Santero, con el Falcon, la próxima fecha será, ni más ni menos, que el 9 de mayo, en Entre Ríos, pero esta vez, en el circuito de Paraná, un circuito, en el que no se corre, desde el día, en que se retiró, el Gurí Martínez, hace dos años, escuchamos, a los integrantes del podio, a Pinchito Castellano, a Diego Ciantini, y al tetracampeón del DC, a Agustín Canapino. Muy exigente la carrera, Agustín, contámela de tu parte, donde tuviste que estar expectante, donde fuiste para adelante, y te llevás a un gran podio, felicitaciones. Bueno, gracias, sí, una carrera que se me complicó en la primera vuelta, porque cometí un error en la curva 2, un error personal, porque quería pasarlo a Facundo, sí, y bueno, me costó un montón recuperarme, pero poco a poco fuimos avanzando con muy lindas maniobras y llegar a un tercer lugar que, bueno, es muy bueno porque era lo máximo que podíamos aspirar hoy, las dos ya estaban muy fuertes, así que estoy muy contento, ¿no?, por haber optimizado todo, por llegar al podio, un agradecimiento enorme a Villa Cruzetti, a Martín Feramonti, en especial a Fabio de Palma, a Martínez Sosa, a Grospray, a Colcar, a Rigor Guay Seguros, a todos los sponsors, que me están macando en este duro momento, es un día a día para mí, así que, viejo, la seguiremos, la seguiremos peleando. Hermoso, Baúz, tenés 47 puntos de ventaja en el campeonato, una fecha completa. Esto recién empieza, hemos visto mil veces que muchos grandes candidatos después se caen a lo largo del año, así que, no significa nada para mí, esto es un día a día, más con la pérdida de mi viejo, con la incorporación de Fabio, a quien le agradezco por toda la humildad y todas las ganas que le está poniendo, tenemos que sacar adelante este proyecto, como podamos, en honor a mi viejo, falta mucho, esto es, se festeja recién a fin de año, mientras tanto, es solo, solo un trámite que, que todo puede pasar, así que no, no significa nada para mí, creo que, los rivales están muy fuertes y es un carrera tras carrera. Espero que la vas a pelear, no hay duda. Sin duda, quiero ganar este campeonato más que nunca por, por lo que me pasó, por mi papá, por, por lo que me pasó después, por haberme quedado solo con mi hermano en todo esto, eh, quiero, quiero ganar este campeonato más que nunca. Hermoso, Agus, gracias, muchas gracias, ahí estaba, el tetracampeón, quiero ganar el campeonato más que nunca, dijo Canapino. La frase del fin de semana, sin duda, Marce, sin duda, está Diego, de gran fin de semana, Diego, impresionante lo que lograste en el turismo carretera, y, y bueno, contame ese momento en la curva 2 donde se te pone de costado y perdés la punta, igualmente, felicitaciones por este gran resultado. Bueno, Nano, muchas gracias, la verdad que, sí, antes que nada, no quiero dejar de agradecerle a, a toda la gente, ¿no?, que, que me apoyó, tanto, económicamente, como, como en la amistad, ¿no?, desde que arranqué allá por el karting, pasaron muchos años, y hoy, poder hacer un podio en el turismo carretera, pelear la, la carrera con grandes, es muy gratificante, así que, agradecido, a todos ellos, al JP Carrera, a Daniel Berran los motores, a Ariel Luces Soli, a Cides Piatti, Gustavo Lema, a Serafina, a PNT, que la verdad que, trabajan terrible, y un buen fin de semana, fuimos rápidos siempre, veníamos manejando la carrera bien, el pincho me traía, muy rápido, muy rápido, íbamos clasificando, y ahí en la curva 2, todo el fin de semana, tuve una tendencia, un poco de cola, y lo habíamos eliminado, en la serie, ahora en la final, y por querer ir un poquito más, se me puso el costado, así que, nada, pierdo la carrera yo, así que, pedirle disculpas a todo el equipo, pero estamos muy contentos, porque, creo que dividimos, las primeras 3 fechas, fue un campeonato, y ahora, en adelante, vamos a hacer otro campeonato, creo que podemos ser candidatos, así que, hay que trabajar. Y acá está el pincho, ¿Ah no? Sí, decime Marcio. ¿Qué le habrá dicho, el pincho grande, a pinchito? Ja ja. Que, vengan a, quería que veniera a Concepción, a ganar, directamente, fue, fue el último saludo, que mandó antes de, de salir de Logría, así que bueno, ahí está, viejo cumplimos con, con la orden que diste, desde allá. ¿Y Rosita que te dijo? Ah, la Rosita que también, había que ir para adelante, había que aprovechar, el gran potencial que teníamos, y bueno, llevar este, este enorme triunfo a Logría, donde ganamos todo, y demuestra un enorme trabajo el equipo, también con el segundo puesto, Iván Ramos en el TC Pista, así que, sin duda, enorme lo que estamos teniendo. Te llamó Rosita hoy, cuando arrancábamos la transmisión, ¿cómo imaginas que estarán allá? No solamente esos, obviamente tus hijos, tu mujer. Ah, felices, obviamente, Gael, Ámbar, que se quedan, esperando el saludo, a Soledad, a mis hermanas, que nunca les mando un saludo a mis hermanas, que me apoyan desde siempre, hasta el día de hoy, una de mis hermanas me lavo del buzo, así que, siempre acompañándome, y bueno, desde ya, el equipo, enorme el equipo, ¿no?, de poder disfrutar de este triunfo, de este gran momento. Pincho, escúchame, fuiste referente todo el fin de semana, ganaste todo lo que hubo en juego, incluso lo presionaste a Diego, en esa maniobra, había inconvenientes con el neumático derecho, varios se rompieron, el delantero derecho, ¿te informaron de eso también? Sí, sí, inclusive, en un momento, empiezo a sentir, sobre el final, un poco de dolor a caucho, eso ya es un síntoma, de que venís, muy justo con la goma, con un riesgo alto, ahí justito entró al pescar, seguramente bajó la temperatura, y volvimos a tener otra vez el auto, como para llegar a las últimas vueltas, con un poco más de tranquilidad. Muy bien, ahí escuchábamos a los protagonistas del podio, luego de la emoción, de haber llegado a los tres primeros lugares, de la carrera, Jonathan Catellano, Diego Ciantini, Agustín Canapino, fiesta de dos, y con Canapino, que se llevó una buena cantidad de puntos, porque, ahora te quiero escuchar, Pocho, ¿cómo quedó el campeonato del turismo carretera? Te voy a dar los 12 primeros, que son los que clasifican a la Copa Final, a la Copa de Oro. A la Copa de Oro. Así es, así es, y tenemos a Agustín Canapino, muy lejos, con 163.5 puntos, obviamente en el primer lugar, seguido bastante de lejos, por Di Palma, José Luis, con 116.5, tercer puesto para Landa, 116.5 puntos también, cuarto puesto para Castellano, 115.5, Gianni, perdón, Giannini, 107, Lambiris, tiene 106.5, en lo que es la sexta ubicación, Santero, con 104.5, Gini, 91 puntos, Arduzo, en la novena ubicación, con 88.5, Mariano Werner, décima ubicación, 86.5, Agrelo, Marcelo, repuesto número 11, con 86.5, un punto más, que truco que se ubica en la décima segunda posición, a ver, Chita. Exactamente, completan los que serían los tres de último minuto, que esto recordemos es para la última fecha, hay tres que tienen chance de poder entrar, están Constanzo, Cristian Lerema, y Juan Bautista de Beneditis, curioso caso, el de Manu Urcera, uno de los cuatro ganadores de la temporada, no está siquiera entre los 15, es lo que tiene que ver con el campeonato del turismo carretera, que se pone vibrante, y que obviamente de cara a lo que será la clasificación para la Copa de Oro, se empieza a poner un poco parejo, de Canapino para abajo, Canapino para abajo es un campeonato vibrante, Canapino para arriba, está claro que Agustín dijo, yo no quiero resignar ni un punto, a diferencia de Alberto, Alberto siempre fue, vamos especulando de a poco, no carguemos tanto con kilos el auto, y después en el momento clave, metemos la estocada, Agustín va por todo, directamente dijo que le quiere dedicar cada carrera al padre, se lo vio muy emocionado, pensé que es un tercer puesto el que tuvo, y tenía que ver con eso, dijo claramente, este fin de semana extrañó muchísimo a mi viejo, y se notó, se notó en la celebración, en cómo lo vivió, y obviamente que de esa manera se terminaron dando estas cuestiones. Cerramos el capítulo del turismo carretera, Pocho te queda algo por decir, antes de irnos a la tanda. Te sumo al detallecito, de que Castellano fue el que más puntos se llevó, en este fin de semana, y está a 52 puntos de Canapino, que salió tercero, y que no tuvo quizás grandes rendimientos, en la clasificación, así que imagínate lo bien que viene. Te doy un dato más, si Castellano tuviera el mismo fin de semana en Paraná, tampoco lo alcanza a Canapino, aún si Canapino no sumara puntos, o si no se presenta a correr. Así es, dimensión en la diferencia. Sí, sí, totalmente, y te cuento un detalle más, se empieza a considerar la posibilidad, a partir del pedido de Lambiri, de tener una fecha de descarte, o sea, similar a lo que viene siendo el reglamento del Top Race, y el reglamento del Super TC2000, para aquellos pilotos, que por COVID, no puedan participar, en las carreras que quedan de aquí hasta el final. Me parece una buena medida, y lo reservaría nada más que a casos de COVID, como que le pondría ese asterisco a la nueva regla. Exactamente, veremos qué es lo que termina sucediendo, y qué resuelve la Asociación Corredores de Turismo Carretera. Cerramos el capítulo nacional, en esta primera media hora de Pit Stock, cuando venimos, agarrate, porque nos vamos directamente a Imola, que allá, se armó una hermosísima. Nos vamos a la tanda, y cuando venimos, más información del automovilismo. ¡Suscríbete al canal! 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 10? Y te diría que fue un 9, fue un 9 por una circunstancia, porque creo que tuvo de todo, tuvo sobrepaso tensión, ya clima, yo cuando cuando se abre transmisión y ya veo gotas de lluvia, ya automáticamente, a mí en particular, cuando me siento a ver una carrera ya me cambia la sensación Y no sé si te pasa, no te estás acostumbrando a las banderas rojas en la carrera, quizás algo que en otro momento, yo miro Fórmula 1 tengo 27 años, miro Fórmula 1 hace bastante y no estoy tan acostumbrado creo que me acostumbré últimamente a ver banderas rojas y a detener la carrera y le cambia la estructura sin duda Yo la miro desde los 3 años, miro carrera, tengo 43 No vamos a relevelar su edad no se preocupe No, lo digo tranquilo, tengo 43 y bien llevados me ha tocado ver a los grandes, me ha tocado ver a Pro me ha tocado ver a Senna, me ha tocado ver a Mansell me ha tocado ver a Niki Lauda a Nelson Piquet me ha tocado ver a Schumacher me ha tocado ver a Damon Hill a Charles Villeneuve Lo voy a meter en un lío ¿Lo metemos al que salió segundo en esa lista? ¿Al 7 veces campeón? Hoy me metes en un lío Yo, a ver, estadísticamente desde los pilotos más importantes que ha habido creo que hay una gran diferencia por ejemplo con Schumacher Schumacher es un gran desarrollador de autos ha desarrollado el Benetton cuando pasa de Jordan a Benetton ha desarrollado el Ferrari cuando pasa justamente de Benetton a Ferrari Ferrari no era una estructura poderosa en el momento que Schumacher pasa al cabalino rampante hacía, sin mal no recuerdo así como 16 años sin mal no recuerdo desde el 79 que no salía campeón a Ferrari y la consagra justamente Schumacher y su último desarrollo fue ni más ni menos que el auto que tiene el actual campeón su último desarrollo como piloto para Mijail es justamente el Mercedes que creo que es una gran diferencia respecto a lo que ha hecho Hamilton Hamilton le tocó Es un gran piloto Es un gran piloto Pero no más que eso Cumple lo que se le pone delante del volante pero le dan el coche armado No ha desarrollado máquinas de cero o tener que tocarle una inclemencia reglamentaria o un mal año del equipo en el cual el piloto tenga que ir más rápido que el auto Así es Creo que esa es la diferencia con Schumacher Creo que es la diferencia con Senna Para ponerlos en contexto Creo que Senna si no le hubiera pasado lo que le pasó Justamente en Imola Un primero de mayo de 1994 Hubiera sido totalmente diferente de la historia Un piloto que estaba totalmente destinado a grandes cosas y con un auto enorme como era el Willian aunque el de ese año en particular no era el mejor Curiosamente ¿Por qué hablé de Senna? ¿Por qué hablé de Imola? Primero porque obviamente el antecedente de su accidente está Así es Y segundo porque volvió a ganar un motor Honda en Imola y el último ganador fue justamente Ayrton ¿Y sabés cuál es la otra coincidencia? ¿Cuál es, Achita? Que también fue bajo la lluvia Así es Aquella carrera la del año 91 último triunfo de Honda en el circuito de Imola en aquel momento el gran premio de San Marino fue justamente para Ayrton Senna en quizás su mejor año a nivel pilotaje el año 91 donde se pudo imponer con el McLaren con el MP4 barra 6 y lo pudo emular de una forma u otra salvando las diferencias con el mismo motor bajo las mismas condiciones y dominando prácticamente desde el inicio porque desde la misma alargada desde la misma alargada Verstappen impone condiciones aprovechó una salida en falso de Checo Pérez y una salida en falso también de Hamilton que casi lo deja sin pista pero aprovechó dejó una rueda media rueda en el pasto media rueda al límite y después se pudo quedar con la cuerda ahí hubo un poco de polémica si se quiere desde mi punto de vista tenía la cuerda el que va por afuera sabe los riesgos que corre y en este caso como muchísimas veces le tocó ganar a Hamilton esta vez le tocó tener que acomodarse atrás y con algunos daños en la parte aerodinámica sobre todo en la delantera ¿no? Sí, sí voló un plástico de la zona izquierda de lo que es su trompa como bien vos explicabas lo que fue la maniobra quizás una de las maniobras más importantes de la carrera hay otra mucho más importante sobre el final de la carrera creo que Hamilton quizás ahí como venía a la par creyó que le iba a alcanzar la pista para quedarse con el primer lugar terminó eligiendo el lado de afuera de la pista el lugar quizás el menos apropiado por cómo estaban las condiciones de la pista recordemos que la carrera se largó con una lluvia que no era una lluvia torrencial no era para neumáticos de full wet por eso se largó con los intermedios el único que largó con los full wet fue Gasly que lo penó en las primeras vueltas cuando la lluvia fue amainando y los rivales lo empezaron a pasar fue una carrera interesante creo que Verstappen ya desde la segunda curva logró dominar tuvo algunas situaciones en donde se podría haber puesto en jaque su victoria pero creo que tanto Red Bull con la parada como Verstappen en el primer lugar supo dominar la carrera y llevar el coche desde la segunda curva hasta la vuelta 63 que fue cuando vio la bandera a cuadros pero creo que las emociones varias estuvieron por detrás sí exactamente y además un Red Bull que mostró las dos caras de la moneda por un lado un Verstappen hiper sólido que ya en los entrenamientos había mostrado buenas condiciones más allá de que en el segundo el motor literalmente se le quedó mudo en el segundo entrenamiento en clasificación mostró condiciones parecía que largaba segundo Checo Pérez sobre el final le saca el segundo escalafón bueno Checo Pérez mostró la otra cara de la moneda totalmente inconexo perdido a partir de la mismísima primera maniobra me da la impresión de que se desconcentró se fue de la carrera en ese momento y después empezó a penar con diferentes desconcentraciones también en consonancia con lo del equipo porque cuando hay un Pérez Car él se va hacia afuera y quiere volver a recuperar la posición hay por un lado una pequeña desinteligencia en no saber el reglamento por parte de Checo y también por parte de su voz que debió advertirle que debía devolver dos posiciones y que en definitiva terminó repercutiendo en un pit stop en 10 segundos de perder tiempo en nuestro programa y en los boxes justamente de hacer un programa de nosotros un pit stop y tener que esperar ahí justamente y empezar a remar desde atrás nuevamente sobrecondujo se podría decir quizás la lluvia no fue donde mejor podía demostrar sus habilidades y alguien que sí pudo demostrar sus habilidades ya hablamos del ganador ya que es Max Verstappen ya hablamos de Lewis Hamilton vamos a hablar de el otro inglés que cerró el puesto estamos hablando de Lando Norris que para llegar a ese lugar en el medio tuvo algo que también salió desde el box que fue el pedido a Daniel Ricciardo que lo deje pasar porque tenía mejor rendimiento querían ver si finalmente Lando Norris tenía mejor rendimiento y así fue lo ha demostrado con un tercer lugar muy interesante para el joven piloto que ya lo venía demostrando desde la jornada de clasificación casi se mete en el primer puesto pero las reglas estrictas de lo que son las salidas de pista lo condenaron a alargar en el séptimo lugar y en carrera tuvo una interesantísima carrera creo que fue el piloto del día al menos lo va a hacer para mí no sé para vos pero el joven promesa de McLaren se llevó un tercer puesto más que valioso Sí, sobre todo por las contingencias que rodearon a la carrera esta cuestión de lo que te decía quizás una Ferrari que estaba un poco más sólida pero que no terminó de cerrar bien la jornada más allá de lograr un cuarto o quinto puesto que es territorio pero dentro de esa contingencia parecía que McLaren iba a estar entre el sexto y el séptimo lugar hablando Norris pudo tener un buen desempeño contó con la generosidad claramente de Richardo que se dio el puesto porque necesitaba tener Quisiera ver si lo hace compitiendo por un campeonato No, claro Hablaba mucho de la generosidad pero en ese contexto No, está claro está claro y bueno esas cuestiones se terminaron padeciendo creo que el gran animador y el que mostró también las dos caras de la moneda fue Lewis Hamilton Sí Primero que nada porque cómo explicarlo como dirían en la tribuna lo durmieron en la largada porque Checo Pérez se tuvo a punto también de pasarlo por afuera en esa largada de Imola bueno Max Bertappen lo termina poniendo en ventaja Checo entra mal perdón Hamilton entra mal rompe el bigote se va hacia afuera en la siguiente curva y Checo porque estaba desarmado pero si no se podía quedar con el segundo puesto también y cambiar todo lo que tiene que ver con la estructura de la carrera si creo que Lewis Hamilton se generó la posibilidad de tener una buena carrera porque recordemos que se pasó en la curva cuando sobrepasaba a un rezagado tuvo la buena suerte de que Bottas y Russell se la pegaron fuertísimo en mi pequeña opinión personal creo que fue un poco más culpa de Russell creo que incluso un poco después en redes sociales lo explicó trató de hablar de eso un Russell que mordió el pasto húmedo y terminó golpeando contra Bottas que quizás en las imágenes de la transmisión se ve que estaba de la mitad de la pista un poquito más hacia la derecha bueno eso fue también algo que lo obligó a Russell a tener que abrirse un poco de más a ver vamos por maniobra en lo que tiene que ver con Hamilton si la misma maniobra lo hubiera hecho Fettel estaríamos hablando de un horror conductivo porque además se despista pasando cuatro rezagados no estaba peleando el puesto con Verstappen Verstappen había superado estos cuatro rezagados entre los cuales si mal no recuerdo estaban los dos Haas y uno de los Alfa Romeo y se pasa de largo solo en una maniobra que evidentemente en la desesperación de querer desligarse rápidamente de los rezagados para poder dar el alcance a Verstappen se pasa de largo tuvo dos o tres cuestiones que tienen que ver con la fortuna que todo gran campeón debe tener primero el hecho de tener un golpe leve contra las defensas de neumáticos que la pista esté húmeda para que la Leca no lo succione no lo frene y después por otro lado esta cuestión de la bandera roja que no es menor porque le permite reparar absolutamente toda la estructura del auto porque se vuelve a condiciones de largada en el caso de la bandera roja que coincido con lo que vos decís se usa excesivamente a lo que por lo menos estoy acostumbrado a ver en carreras te hiciste lo mismo en los últimos 40 años así es y de hecho este relanzamiento que tuvo la bandera roja tuvo una particularidad normalmente se debería haber relanzado en lo que es partiendo con los coches en cero es decir como fue la larga de la carrera bueno esta particularidad por el tema de la lluvia también dio la posibilidad a relanzar en velocidad con los coches ya en carrera exactamente en el toque de Russell con Botas está claro que el que lo toca es Russell yo creo que Botas contribuyó en su desesperación él sale muy mal en la recta y sale con muy buena velocidad Russell que dicho sea de paso hubo unos cambios estructurales en Williams que evidentemente están empezando a asentar efectos porque ya meter un Williams en Q2 ya estamos hablando de otra cosa me parece que está progresando el equipo del querido Frank y para apoyar esto que vos decís a comparación de lo que había sido la última carrera para Williams en este mismo circuito fue el único equipo de los que estuvieron en pista que mejoró su tiempo su mejor tiempo bueno fue el único equipo cual mejoró a diferencia del resto que tuvieron tiempos peores así que eso creo que marca un poco lo que fue o lo que está siendo la mejora en Williams en el relanzamiento fue el famoso Hamletime claramente Luis fue a buscar rehacer todo el error que había tenido en esa circunstancia aprovechar la suerte que tuvo porque realmente tuvo bastante suerte pero hay que ayudarla la suerte también y obviamente tuvo una remontada tremenda le costó quizás un poco más poder pasar a Leclerc que estaba apoyado en la circunstancia de tener DRS porque venía siguiendo a Lando Norris justamente una vez que Lando Norris se pudo desembarazar de Leclerc y el Monegasco no poder tener el DRS ya la potencia del Mercedes es mucho imagínate un DRS y contra un auto que no y bueno lo pudo superar y después con la misma circunstancia también se pudo desembarazar de Lando Norris pero ya quedando a 22 segundos del líder Verstappen que estaba en otra carrera y que aprovechó la contingencia mientras Hamilton se estaba desembarazando de diferentes autos él metía récord tras récord tras récord y sacó la diferencia suficiente para no alargar la punta hasta el final así es te parece si repasamos los 10 primeros puestos los que se llevaron unidades de esta carrera primer puesto para Mark Verstappen segundo puesto para Louis Hamilton tercero para Lando Norris cuarto puesto y quinto para las Ferraris de Charles Leclerc y Carlos Sainz sexto Daniel Ricciardo séptimo puesto para Pierre Gasly que tuvo que remontar bastante a pesar de que había largado con quizás neumáticos un poco más duros de lo que ameritaba la lluvia apostaron apostaron a más lluvia y les salió mal así es apostaron a y confiaron en el clima no hay que confiar en el clima ya lo hemos aprendido en nuestro país octavo puesto para Lance Stroll noveno puesto para Esteban Ocon décimo puesto y sus primeras puntos para Fernando Alonso un Fernando Alonso que en carrera que en pista no había terminado en el puesto número 10 sino que se vio favorecido por la ascensión a Kimi Raikkonen con lo que fue el safety car de la segunda instancia así que puntos para el español en su vuelta a la Fórmula 1 exactamente ¿sabes que estuvo a punto de darse una circunstancia histórica porque hasta faltando tres vueltas Verstappen era el puntero del campeonato porque tenía la carrera ganada y el récord de vuelta iba a ser por primera vez puntero en un campeonato en su corta carrera en la Fórmula 1 pero Hamilton siempre tiene guardado algo bajo la manga metió récord de vuelta y sigue manteniendo la punta del campeonato porque tiene 44 puntos así es se llevó el punto extra que da la vuelta rápida por eso sumó 19 unidades no 18 que es lo que amerita el segundo puesto y eso le alcanzó para quedarse con la primera ubicación del campeonato segundo en la carrera que es un torneo de Fórmula 1 bastante interesante está arrancando muy parejo si te parejo por lo menos entre los dos de arriba con 43 Lando Norris de excelente este desempeño este fin de semana tiene 27 Charles Leclerc con 25 Valtteri Bottas de un campeonato de flojo muy flojo sobre todo teniendo en cuenta el auto que tiene con 16 puntos luego Carlos Sainz con la Ferrari 14 igual que Daniel Richardo con McLaren Checo Pérez con 10 en el octavo puesto Lance Stroll con 7 en el Aston Martin bastante peritorio para el auto que tiene y Pierre Carly con el Alfa Tauri completa los 10 primeros con 4 unidades para una Fórmula 1 que se presenta en 15 días en el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao ¿Qué pasó en Portugal? ¿Qué pasó en Portimao? ¿Qué pasó con el MotoGP? Te lo voy a contar luego de esta tanda nos vamos a la tanda en Pit Stop y cuando venimos más información del Automobili Andar Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina Planes de salud para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares Servicio de asistencia al viajero en cualquier lugar de Argentina y países dimítrofes Andar su salud nuestro compromiso 0810 345 0184 andar.org.ar Superintendencia del Servicio de Salud de Organo de Control RNOS 1-2210-4 RNMP 1252 La Asociación del Personal de los Organismos de Control APOC es una organización formada por técnicos y profesionales para dar más transparencia y control público a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires APOC Juan José Tufaro Secretario General Grupo Middle Acciones y estrategias aplicadas a la comercialización de servicios Comuníquese con nosotros 011-5258-7071 Último bloque para Pit Stop y nos vamos de las 4 a las 2 ruedas la Fórmula 1 dentro de 15 días va a correr en Portimo, Portugal pero se adelantó el MotoGP y Yamaha hablando de adelantarse sigue sumando Ducati te domina los entrenamientos las clasificaciones es la moto más rápida en los sectores rectos pero la Yamaha en el largo trecho sigue siendo la más confiable Pocho así es tuvimos un francés Fabio Cuartararo ganador de lo que fue la competición de este día domingo que tuvo la posibilidad de largar en la pole position en la primera ubicación pero una muy mala largada lo relegó a la sexta posición y desde allí tuvo que remontar y lo logró hacer para llevarse la que fue su segunda victoria en dos fechas de lo que es el MotoGP hasta el momento Achita exactamente pudo rehacerse de una mala largada y luego empezar a tratar de dominar desde la punta una vez recuperada con una Yamaha que se muestra muy confiable sobre todo de mitad de carrera hacia adelante mostrando una buena alternativa entre potencia y también velocidad de giro algo que quizás a las Ducati que tienen la mayor potencia les está costando una carrera en particular que tiene esta cuestión de la lucha de marcas prácticamente entre los entre los seis primeros entre los siete primeros hay seis marcas diferentes vos tenés a Fabio Cuartararo con Yamaha imponiéndose el segundo es Francesco Vanaya con la Ducati a casi cinco segundos John Mir el último campeón con la Suzuki a cuatro segundos nueve cuarenta y ocho ahí nomás de Vanaya el cuarto Franco Morbidelli con la otra Yamaha a cinco ciento veintisiete Brad Breitner con la KTM a seis segundos Alex Párgaro con la Aprilia a ocho segundos y acá la otra gran nota del fin de semana Marc Márquez con la onda a trece segundos con Marc Márquez que había llegado inclusive a estar tercero en algún momento y que obviamente después trató de dosificar fuerzas porque viene de nueve meses de recuperación por esa fractura de húmero que obviamente llevó tres operaciones nueve meses de recuperación y muchísimo sufrimiento doce clavos tuvo que ponerse Marc Márquez en el cuerpo para poder recuperarse Marc Márquez que había alargado en la sexta posición se puso tercero en una alargada muy buena alargada por su parte también aprovechando lo que mencionábamos de la alargada del francés Cuartararo pero poco a poco y sobre todo sobre la mitad de la carrera para atrás el rendimiento empezó a bajar y terminó siendo séptimo en esta segunda carrera del MotoGP una carrera bastante interesante como mencionábamos Fabio Cuartararo tuvo que remontar le costó bastante y de mitad de carrera en adelante agarró el rendimiento la moto empezó a mejorar y empezó a poner en riesgo al español que lo perseguía de atrás tanto que lo obligó a despistarse con lo que imaginemos le costaba seguir el ritmo así que la verdad que fue una carrera muy interesante que tuvo emociones varias desde la alargada y sobre la mitad de la carrera para atrás también cumplió siempre cumple el MotoGP es una categoría distinta para ver ahí ya hablábamos en el bloque anterior que estábamos al menos personalmente más acostumbrados a ver la Fórmula 1 bueno el MotoGP es una categoría que estoy conociendo de a poco y que me está resultando bastante atractivo tiene generalmente no es este el caso de esta carrera en particular pero tiene definiciones muy buenas porque a veces quizás es muy estable la carrera pero a su última vuelta tiran toda la carne al asador si están en fila india no es este el caso pero siempre es lindo y además el grado de complejidad de la conducción que tienen cada uno de los pilotos es enorme y eso también le agrega un condimento y además el hecho de las caídas que podés estar dominando te caes y automáticamente todo el trabajo que hiciste durante una carrera se te puede ir al tacho de basura Cuartararo gana su segunda competencia en lo que va del año había ganado en Los Ailes en el autódromo de Los Ailes y también la tercera el tercer éxito consecutivo para Yamaha porque Maverick Viñales también se había impuesto en lo que va del torneo Cuartararo así las cosas entonces dominan el campeonato con 61 unidades con la Yamaha Pocho así es habló Mark Márquez si te parece lo tengo aquí para leértelo que vos mencionabas anteriormente que volvió después de nueve meses y dijo yo avisé que no sería el mismo Mark de un día para otro pero fue mucho mejor de lo que yo esperaba estaba contento por su séptima ubicación estoy haciendo mi pretemporada necesitaría ensayos privados pero están prohibidos el objetivo no es el mundial sino recuperar mi nivel así que ahí deja claro cuáles van a ser sus pretensiones para esta nueva temporada de MotoGP desafío anímico enorme va a tener Mark Márquez en la próxima fecha que va a ser el 2 de mayo porque va a ser el Gran Premio de España en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera porque es un desafío enorme porque ahí fue justamente donde tuvo el accidente que determinó todo este proceso de recuperación obviamente la cabeza jugará su encuentro ahí el campeonato como decíamos con Cuarta Raro con 61 unidades segundo Francisco Banaya con 46 a 15 unidades tercero Maverick Viñales con la Yamaha de muy mal desempeño salió décimo primero en la carrera de este fin de semana tiene 20 unidades Johan Sarcó que no clasificó con la Ducati tiene 40 puntos en este momento y John Mir el último campeón con la Suzuki tiene 38 unidades a 23 de Cuarta Raro como dijimos próxima fecha el 2 de mayo el Gran Premio de España en Jerez de la Frontera Pocho Habló Rossi también si te parece leemos algunas de sus declaraciones tuvo una caída el piloto dijo es un momento duro porque todo el mundo va muy rápido hay que buscar la fórmula de mantener la concentración y la motivación alta y sobre su caída dijo fue una pena la caída porque perdí unos puntos que me habrían ido muy bien a la moral obviamente el piloto reconociendo lo que lo afectó en carrera esta caída exactamente por lo pronto nosotros damos punto final le ponemos punto muerto al auto bandera de cuadros bandera de cuadros pasamos y nos vamos a ir a brindar con responsabilidad en el podio de Pit Stop porque terminamos el programa del día de hoy señor Ignacio Pocho Raposo el placer enorme de tenerlo aquí el placer fue mío de tenerlo aquí como invitado estrella en la conducción de este programa que lo ha llevado muy bien ha manejado de maravilla así que para mí es el piloto del fin de semana soy el tester que vino a tratar de darse el gusto de conducir el auto de ese mundo le agradezco al señor Matías Gagliardi por la generosidad abrazo enorme también para el señor Farisio Serra y a Augusto Santillán quien está en la puesta del aire le digo llévatelo